El presidente Gabriel Boric al comentar ayer la muerte del presidente del Partido Comunista, el exdiputado Guillermo Tellier, entre otras cosas, dijo que durante toda su vida había entregado su trabajo a Chile y que había tenido un incansable esfuerzo por construir una sociedad más justa. El presidente Gabriel Boric destaca los aspectos que a él le parecen relevantes de la figura del histórico dirigente del PC. Otros, en cambio, ayer recordaban al momento de su muerte, en realidad otros pasajes de su vida, como haber coordinado, si es que no derechamente, encabezado la organización para asesinar a Augusto Pinochet en el cajón del Maipo o también la internación de armas por Carrizal Bajo. La historia siempre es la misma, pero depende de dónde cada uno de nosotros quiera poner los énfasis, en una u otra cosa. El presidente opta por poner el énfasis en lo que a él le parecían los aspectos más relevantes de su interpretación de esa historia. Y está muy bien, lo que es total y absolutamente inaceptable para un presidente de la República, cualquiera este sea, es que pretenda erigirse en un juez moral que nos diga quién está bien muerto y quién no. Ayer, el presidente, comentando la muerte de Guillermo Tellier, dijo que murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que ha vivido y cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros, dijo, que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia. Ayer, horas antes, se conocía del suicidio de Hernán Chacón Soto, militar en retiro de 86 años, que había sido condenado esta semana por el crimen y secuestro del cantautor Víctor Jara. Al momento de enfrentar el juicio con tu propia realidad, este hombre tomó la determinación de quitarse la vida. Esto no es una defensa a quien fue condenado y así acreditado por lo demás por los tribunales como autor del secuestro y el asesinato de Víctor Jara, sino que más bien, desde la perspectiva política, un serio cuestionamiento al presidente de la República. Nunca antes, desde el retorno a la democracia, habíamos tenido un presidente que se atreviera a esbozar siquiera un mínimo comentario diciéndonos quién había muerto bien y quién había muerto mal. Esta superioridad moral, infumable a estas alturas, que tienen algunos representantes de quienes no gobiernan, que se atreven incluso a determinar, a partir de sus intervenciones, cuando alguien murió destacado y cuando alguien murió cobarde. No solamente resulta un insulto para los familiares de esa persona que toma la determinación de quitarse la vida, sino que además nos viene a confirmar otra cosa. Resulta imposible de creerle al presidente cuando en su discurso en la cuenta pública que rindió en junio ante el Congreso Nacional nos intentó vender una postura de buscar la unidad entre todos los sectores para los 50 años, cuando sistemáticamente, posterior a ese discurso, lo único que se ha encargado del presidente es de tratar de remarcar, a partir de sus propias convicciones, en realidad, puntos de división y no de encuentro. Ayer, en un doble momento sensible, por razones, por cierto, muy distintas, lo vuelve a hacer, definiéndonos quién había muerto bien, quién había muerto hidalgamente, quién había muerto destacado y querido, y quién, en cambio, había muerto como un simple cobarde. Ese no es el rol de un presidente de la República. No le corresponde a un presidente decirle a la ciudadanía o fijar una posición respecto de un tema que no solamente es sensible, sino que a muchas veces resulta angustiante. En el ocaso de la vida de cada uno de nosotros, lo que se esperaría, por cierto, claro, es que se destacaran las virtudes, probablemente más que los defectos, pero eso vale para todos los ciudadanos, los que han obrado bien, los que han obrado más o menos, y los que han obrado mal. Santos no hay, y Guillermo Tellier tampoco lo era. El presidente se encargó de destacar sus virtudes, y por cierto, tal como por lo demás lo hicimos ayer cuando comentábamos a esta misma hora su muerte, revisamos su historial, con lo bueno, con lo conflictivo y con lo malo. El presidente ayer se encargó solamente de destacar un aspecto de la figura que murió en política y al mismo tiempo de pisotear el nombre de quien había tomado la determinación de quitarse la vida. ¿Es ese el tipo de unidad que el presidente pretende? Bueno, al menos valga la reflexión, ¿no? En una sociedad que ya está dividida, Connie, y que creo requiere de un grado un poquitito más de profundidad y no quedarnos simplemente con estas superioridades morales que ya sabemos muchas veces te explotan en la cara. Me quiero centrar en lo de la unidad, Juan Manuel, pero antes de eso...